Ya salimos, la juez dispuso que podíamos salir, dado que era una audiencia para revisar nada más las partes técnicas, la petición que hicimos, en este caso la señora María Ávila y una servidora, para que se revisaran los documentos con los cuales nos estaban citando, es decir, el procedimiento por el cual se nos estaba citando. Yo quiero dejar muy claro que el día de ayer, debiendo haber sido entregado con toda legalidad los documentos de la carpeta de investigación, se nos entregaron aproximadamente a cada una de las partes 15 carpetas, sin registros, sin folios, sin certificación, sin orden alguno. Para ponerles un ejemplo, una servidora de las 14 cajas que recibieron mis abogados, en la carpeta número 12 se empezaba a hablar de una servidora. Las primeras 12 carpetas pertenecían a otro caso completamente distinto al de una servidora. Entonces se quedó la juez con los abogados para revisar esta situación, porque pues otra vez no nos entregan las carpetas de investigación, no sabemos de qué se nos está inculpando, y el procedimiento y los documentos que nos entregan pues están completamente desordenados, desordenados no tienen ni ton ni son. Pareciera que nos están invitando a la audiencia justamente para tener una fotografía y justamente para decir que ya fuimos citados a una audiencia. ¿Están chiquiando entonces? Lo que se ve no se juzga. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esta situación? Mira, confío en el Poder Judicial completamente, confío en la independencia y las instancias legales que estarán trabajando con apego a la ley, pero por supuesto no confío en la Fiscalía General del Estado. ¿Referente a qué es la investigación? Pues se supone que tenemos una notificación en la cual se nos inculpa por cohecho, pero los documentos pues no entregan absolutamente nada sobre elementos sobre este asunto. Y son estas 14 carpetas que nos entregaron al día de hoy. Clarizanda, en el juzgado octavo de distrito federal, le cancelan los amparos que usted interpuso. Hoy se notifican. ¿Ya tiene conocimiento de esto? No tengo conocimiento, ahorita lo platico con los abogados, pero déjame decirte que la audiencia del día de hoy existía una suspensión, pero que nos apersonamos justamente porque necesitábamos saber qué era lo que estaba pasando. De lo demás no tengo conocimiento, lo voy a revisar y lo platicamos. ¿Y el externado personal del Poder Judicial se están siendo presionados por el gobierno del Estado? Pues mira, es Vox Populi por parte de, no de mi caso, sino de varios casos que han surgido en los últimos meses. Yo creo que esta es la punta del iceberg de muchas cosas que han sucedido en los últimos años. ¿Quieres decir algo? Nada más agregar que hoy en el Estado de Chihuahua, la justicia es un instrumento de venganza y no de aplicación de las leyes. Entonces, aquí estamos presentándonos con la frente en alto, con la conciencia tranquila, y estamos atendiendo el llamamiento que nos hace la justicia. Ahorita estamos confiando en que todo se lleve de manera transparente, se lleve de manera puntual, y estamos, bueno, obviamente atendiendo las indicaciones de nuestros abogados, y por el momento es todo lo que les podemos manifestar. César, ¿cómo se presentó? ¿Se va a presentar también a las audiencias próximas? No tengo conocimiento del caso de César. Hay que preguntarle al secretario, al licenciado. Entonces, ¿ahora sí ya le van a entregar el expediente correcto? Pues esperamos que ahora sí ya nos entreguen el expediente correcto, pero con información nuestra, de lo que se nos culpa, no de nadie más, no de agentes externos. ¡Gracias! ¡Gracias!